Hola, soy Boris Persa de Persa Hoy y el día de hoy quiero hablar sobre una polémica, algo que se está dando con respecto a un pastor llamado Marco Bolivar y quería hablar un poquito al respecto. El pastor Marco Bolivar es un pastor de una iglesia llamada Tabernáculo de Restauración. Es una iglesia situada en la Universidad Martín Lutero, en la sede de Jalapa, sector número 5. Pueden encontrarla en Google Maps. La polémica oscila por algunas críticas que se están dando con respecto a la forma de trabajo de este pastor. Este pastor siempre ha sido una persona con características de líder y esta persona decide emprender su iglesia para ir traer de aquellos de que hacen falta. Esa persona es cargado basado en dos cosas, dos versículos bíblicos. Uno que dice que vayamos a predicar el Evangelio a todas las naciones. La Biblia también habla acerca de un pastor que teniendo 100 ovejas se pierde una, deja 99 y va por esa una. Lo que un pastor debe hacer. ¿Cuál es la polémica en todo este asunto? Existen algunas iglesias cristianas evangélicas que se han dedicado a la diformación de este pastor, llamándolo divisionista, y que su iglesia está fuera de los estándares. Y esta persona que fundó la iglesia aproximadamente hace un año ya tiene alrededor de 100 miembros. No veo ningún problema en que una persona venga y decida ir por alguien de acá. Primero, iglesia que tiene este problema con él, tiene la característica que si alguien se va de la iglesia, no va por ellos porque se enojan que él vaya por ellos. ¿Cuál es el problema? Que otra persona vaya por ese miembro que se le fue. Si a ustedes no les interesa. Dos, si esa persona anda trabajando para el reino de Dios, se supone que somos un solo cuerpo. No importa si sos de una congregación o de otra, no importa si sos de asamblea de Dios, ventecortada, cautista o nazareno, no importa como un solo cuerpo. Jesucristo mismo vendrá por una iglesia, no por una doctrina. La iglesia en general es personas que creen que Jesús y todos somos hermanos. Pero en este caso ha habido mucha crítica hacia este pastor que está buscando cómo trabajar, cómo buscar a jóvenes que hacen falta y personas que sean descarriadas. Dejen trabajar, porque si esta persona se levanta para hacer una iglesia para personas como yo, que ninguna iglesia nos aceptan, que se supone que somos la escoria de la iglesia, por eso nos fuimos y estamos descarriados. ¿Cuál es el problema que una persona quiere hacer una iglesia para el enfermo? Toda esa persona que necesitamos de Jesús. Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. Jesucristo dijo por enfermos. El detalle está que hay muchas iglesias religiosas que se creen, la creminata, el producto finalizado, que están creyendo de que porque ellos tienen tantos años de estar como iglesia. Pero a lo que yo quiero llegar es que es repugnante de su parte, pseudo cristiano, que vengan y vean a una persona caminando y le quieran meter el pie. Se asusta de una persona que tiene un año y casi 100 miembros, porque en todo este tiempo que ustedes tienen de estar, no han podido lograr eso, no han crecido a ese nivel. En mi manera de ver las cosas, él tiene sus defectos como cualquier otra persona, va a seguir pecando, porque todos somos pecadores según la vida. Como humano que es ese pastor, me parece que está haciendo un excelente trabajo. Hacen falta muchos jóvenes. Hay jóvenes de la droga, hay jóvenes necesitados. Así que dejen hacer su trabajo, no los critiquen. Me gustaría que le den like a nuestros videos, compartan, activen la campanita de notificaciones para que así les caigan todos nuestros videos de todo lo que nosotros estamos haciendo. Comenten. Si les parece este video o no les parece, ¿Qué piensan ustedes de eso? Pongan sus comentarios. Y saludamos en el siguiente video. Dejen sus comentarios ahí pidiendo su saludo. Yo saludo en el siguiente video. Soy Boris Persa. Persa hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.